... A la mañana se han hecho concentraciones en los centros de salud de Osa Zumbidia... ...bueno, centros de salud, departamento de salud laboral, de salud pública... ...en consultas, cada uno en su parcela de trabajo... ...y hoy aquí pues era un poco la concentración general... ...el tema es avisar a la ciudadanía de en qué momentos y en qué situación estamos de riesgo... ...de privatizaciones salvajes de este neocapitalismo que tenemos... ...que está intentando echar todo abajo... ...y esta es la pelea que vamos a tener que estar atentos y que seguiremos... ...en el año 2012 ya la red europea en contra de la privatización de la sanidad pública... ...que empezó, este grupo empezó, era un foro de sindicatos y asociaciones vecinales y demás... ...que luchaban en contra del neoliberalismo que está quitando en este aspecto... ...nos referimos a la sanidad que está intentando echar abajo toda la sanidad pública... ...y luego a partir del 2013 aún con más razón... ...en este tratado de libre comercio que se está trabajando... ...que lo están intentando llevar a efecto entre los Estados Unidos y la Unión Europea... ...pues aún los criterios de este libre comercio es privatizar totalmente todos los servicios públicos... ...entre ellos salud, educación, aguas, todo lo que sea esto... ...porque se pondría todo al nivel de Estados Unidos que es el que está más liberalizado de todo... ...y eso sería un desastre total para lo poco que nos va quedando en la Europa del bienestar común... ...del estado del bienestar común tan famoso que se habla tantas veces... ...pues y que nos lo están comiendo y las desigualdades sociales cada vez son mayores... ...pues ya si encima la sanidad pública se echa abajo pues ya sería el mayor desastre de cara a la población. Gracias. 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 Gracias.